Hola clase, me llamo Ryan. Soy de Dunville, California. Mi familia es de Estados Unidos. Mi experiencia con español es con escuela cuando yo tenía 5 años. Yo asistí a una escuela de inmersión dual. Cuando yo trabajo en el restaurante de mi familia, hablo con los cocineros y traduzco otros idiomas. Español es más difícil para mí. Yo estudio negocios internacionales y quiero trabajar en otro país. Mis metas para este curso son recibir, perdóname, recibir un A y me siento cómoda en el idioma. Me gusta divertirse con mis amigos y como a restaurantes nuevas. Gracias. Gracias.